Exactamente, bueno, lo tenemos planificado este año, lo adelantamos un poquito justamente para poder tener los lapachos en flor, el 5, 6 y 7 de agosto. Sería la fecha en la que vamos a estar disfrutando de este evento, que este año tiene una particularidad porque hacemos la segunda edición de la fiesta provincial del lapacho y también conjuntamente hacemos la Expo Región de las Flores, que es una región que integra el municipio de Puerto León y está integrado por nueve municipios y este año le toca a León y justamente ser sede de esta Expo Región, así que vamos a estar potenciando nuestra fiesta con también esta Expo Región, así que todas las expectativas de que va a ser realmente un evento muy lindo y con mucha participación. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Café Azar, te saluda. ¿Quién es? ¿Qué municipios se integra en esta Región de las Flores? Bueno, te voy contando. Puerto León sería como en la puerta, si venimos desde Posadas, la puerta de acceso a la Región de las Flores. Después tenemos Ruiz de Montoya, Capiobí, Puerto Rico, Garuapé, El Alcázar, Caraguatay, Monte Carlo y Puerto Piray. Son nueve municipios. Mónica, en esas jornadas, en esas tres jornadas, digamos, ¿qué va a haber además de festivales seguramente? Se van a elegir representantes también, ¿no? Exactamente, vamos a estar eligiendo este año la embajadora de la segunda fiesta provincial del Apacho y la embajadora de la Expo Región de las Flores también. Por otro lado, como es tradicionalmente en esta fiesta, vamos a tener una feria que va a ser muy importante y muy variada porque van a participar feriantes y emprendedores de estos nueve municipios, además de otros feriantes de otros municipios que también están solicitando poder participar de esta fiesta. Una exposición especial también con el tema de las flores, porque estamos hablando de que es la Expo Región de las Flores y del Apacho. Y también este año estamos incorporando como una actividad nueva, el día sábado, una actividad de full relax que es justamente en el predio del Lapachal, donde este año la fiesta no la hacemos ahí porque es una cuestión de cuidado del lugar. Sabemos que los lapachos son una especie que está protegida y que nosotras queremos conservar ese lugar y para reducir su impacto estamos corriendo la fiesta hacia otro lugar. Hacer en ese lugar actividades de menor impacto como hacer el de yoga, relajación, contemplación de la naturaleza. Así que vamos a estar ofreciendo el sábado ese tipo de actividades también en el Lapachal, además del domingo alguna actividad de guía a los diferentes puntos turísticos de Leóni para los visitantes que vengan a visitarnos a la fiesta.